Ani y Ona en Roblox ¿Eres un super fan? Hazte miembro de nuestro grupo de Roblox Historias con Ruth Y en nuestra tienda de Roblox ya puedes conseguir nuestras camisetas de super fans de Ani y Ona Pues en cuanto termine de limpiar, niños nos vamos al centro comercial ¡Qué bien tocas el piano, Ona! Gracias, lo que pasa es que antes tengo una sorpresita para vosotras ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya nos ponemos nerviosas! ¡Nos ponemos nerviosísísimas! ¿Y por qué salimos al jardín? Porque la sorpresa está aquí, en el jardín ¡Tachán! ¡Ay! 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 ¡Nos encanta! ¡Nos encantatísima! ¡Ay, mami! ¡Qué sorpresa más grande! ¡Un perrito y un gatito! ¡No nos lo podemos creer! ¡Muchísimas gracias! Bueno, pues me gusta mucho que os guste tanto ¿Nos vamos entonces al centro comercial? ¿Dónde podemos llevar, por favor? ¿Al centro comercial? Bueno, venga, vale ¡Nos has dado la alegría de nuestra vida, mami! ¡Nos has dado la alegría de nuestra vida, mami! ¡Sois unas dramáticas las dos! Pero me alegro mucho, la verdad es que a mí también me gusta mucho tener un perrito y un gatito en casa Bueno, ya hemos llegado Tengo un hambre que no me veo, mami Vamos a entrar a la cafetería A ver, ¿queréis palomitas seguro? Toma tus palomitas de maíz, Ani ¡Ay, qué contentas estamos! Yo me voy a pedir un cafetito Y hoy día de chicas, de compras ¡Ay, qué bien lo vamos a pasar! Bueno, pues ya está Vámonos fuera Anda, que se ha puesto a llover ¡Qué mala suerte! ¿Y el perrito y el gatito? ¡Aquí, mami! ¡Aquí! ¡Ah, vale, vale, vale! Y nos dejamos aquí en nuestra chinita Que no se mojan aquí Aquí al ladito de la pared del centro comercial ¡Ay, qué bien! ¡Vamos a ver videojuegos! ¡Hola! ¡Yo ya estoy jugando! ¡Soy rápida! ¡Ay, me encanta cuando venimos a esta tienda! A mí también me gusta muchísimo Vale, vamos, vamos a ver ¿Dónde dejamos al perrito y al gatito? Aquí hay un jardincito que ya no llueve Que está muy bien para ellos Os vais a quedar aquí, ¿vale? Un ratito, por todas mis miedos Cuántos queremos Todavía no le hemos puesto nombre, Ani Es verdad, no le hemos puesto nombre al perrito y al gatito Pues no sé cómo le podemos llamar Pensadlo bien, sin prisa ¡Ay, qué ropa más bonita, ¿verdad? Sí, a mí es que me encanta toda Toda me lo compraría todo, mami ¡Ay, este perfume, qué bien huele! Me encanta, voy a ponerme más Y este maquillaje Es que esta tienda tiene unos maquillajes Una sombra de ojos, unos coloretes Es verdad que sí Me vendría bien para mi disfraz de payaso Bueno, yo creo que me voy a probar este bikini de aquí Pues ya me... Yo un gorro de invierno Más bonito que he visto Con una chaqueta Vale, pues vamos al probador Conmigo no contéis, ¿eh? ¡Qué aburrimiento más grande! Yo me voy a los recreativos Paso de la ropa ¡Oh! Me aburres muchísimo, muchísimo Vamos a ver ¡Ay, esta sí que me gusta! ¡Esto me chifla! ¡Soy la mejor en este juego! ¡Ya estoy, mami! ¡Ale! ¿Cierra la puerta del probador? Sí, ya voy, mami A ver qué sorpresa me das A ver qué bien te queda Sí Estoy probándomelo ya Ya me queda poquito Yo ya he terminado Ya tengo el bikini puesto ¡Guau! Me gusta mucho Es así como un turquesa súper bonito A ver, Dani ¡Qué guapa! ¡Qué gorro más bonito! Es como de conejito De color rosa Y qué abrigadita vas a ir, ¿eh? Sí Me la voy a quedar Estupendo Vale, pues vamos a ponernos la ropa otra vez Venga, Dani Entra al probador Voy a cerrar la puerta del probador Voy a ponerme a bailar Como me gustan estos recreativos Y que se puede hacer de todo ¡Vamos! ¡No seáis tímidos! Perrito y gatito ¡Venid a la pista a bailar conmigo! ¿Ya estás, Dani? Sí, ya he terminado, mami Vale, pues vamos fuera Ona y Ona ¿Me ha parecido que ha dicho que sí van los recreativos? Ah, pues seguro Con lo que le gustan Y lo poco poquísimo que le gusta Comprar ropa No me extraña que se haya ido a los recreativos ¿Dónde está que no la veo? Está ahí, mamá En la pista bailando Ona ¿Y sabes dónde están el perrito y el gatito Que fuera no estaban? ¡Vamos! ¡No te escucho! ¡No sé lo que dices, mami! Ona, por favor ¿Y si sabes dónde están el gatito y el perrito Que no están ahí fuera? ¡Uy! Pero si estaban aquí conmigo bailando hace un segundo ¿Cómo que contigo bailando? Sí, que estaban aquí Pues ya no están, Ona ¿Y no les has visto irse? Pues no, estaba tan ensimismada en el baile ¿Será posible? Pues tenemos que ir a buscarles ahora mismo ¡Ay, madre mía! ¡Ay, mi perrito y mi gatito! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos a buscar? ¡Y encima está lloviendo! ¡A cántaros! ¡Ay, que soy un desastre! ¡Soy un desastre! Me quedo ensimismada En cualquier cosa En cualquier cosa me despisto Venga, Ona No te lamentes más Se puede pasar a cualquiera Vamos a concentrarnos ahora En buscarles, ¿vale? Si por lo menos les hubiésemos puesto nombre Pero es que ni siquiera tienen nombre Y entonces, ¿cómo les vamos a llamar? ¿Cómo van a venir? ¡Ay, qué desastre que somos! ¡Perrito! ¡Gatito! Perrito, gatito, perdonadme Soy de lo peor que hay en el mundo ¡Ay, señor! Y encima lloviendo Estarán pasando un frío ¿Queréis dejar nuestras dos dramáticas? Venga, vamos a concentrarnos ¡Ay, pues yo creo que oigo algo! ¿En serio ahí? Sí, sí, por aquí Por ese callejón de ahí Por ahí, por ahí, Ona, por ahí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, aquí, aquí! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí está, gatito! ¡Ay, qué lindo! ¡Aquí, mamá! ¡Está aquí, mami! ¡Ay, qué bien, chicas! ¿Veis? Ya hemos encontrado a uno ¿Veis cómo encontramos enseguida al perrito? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ey, míralo! ¡Así, a lo lejos! ¡Ay, qué bien! ¡Ven, perrito, ven! ¡Ven, por favor! ¡Ay, qué susto! ¡Nos hemos pegado! ¡Ay, qué susto! ¡El susto más grande de nuestras vidisísimas! Bueno, chicas, ya estamos en casa Y ahora hay que calentarles Secarles con la toalla Que estén bien calentitos ¿Vale? Les damos de comer y de beber Y ya está Ha sido solo un susto ¡Ay, el susto más grande de mi existencia! ¡El susto más grande de mi existencia también! Bueno, venga A disfrutar de los dos ¡Anda! Que sois dos dramáticas Ya están aquí ¡Ay, qué bien! A pasar la noche calentita con nosotras Os queremos muchísimo Que no me le vamos a poner hoy Es urgentísimo ponerles un nombre Sí, urgentísimo Me voy a hacer que los volvamos a perder Eso ni en broma, ¿eh? Volverles a perder ni en broma Somos Anillona Las hermanas más molonas Videos en YouTube grabamos Puedes en Instagram salgamos ¡Sí! Somos divertidas Y juguetonas Y con esta canción Las más bailonas Fue la nojo Nojos de eso No hay sentido Pero sed taste No hay nunca Esündime Este siempre Es unεται Que yaners No hay McGregor Tenemos que aprovechar